Así es, en muy buenas noticias para la capital mundial del vallenato, la UNESCO acaba de declarar a la capital del departamento del Cesar como una de las nuevas 66 ciudades creativas. Recordemos que esta misma organización declaró en 2016 a la música vallenata como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. A través de una llamada telefónica, la ministra de Cultura Carmen Inés Vázquez le comunicó al mandatario vallenato esta importante noticia. Que va a ser un patriarcado en la lista de la creatividad de la música. ¡Eso! Iniciamos en el 2016 con una declaratoria de la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad a nuestra música, pero ahora la declaratoria es de la ciudad, la ciudad musical de Colombia, la ciudad que se expresa culturalmente y que se convierte en el Disney del vallenato, en un museo a cielo abierto. Con esta designación, Valledupar se convierte en una de las urbes participantes de esta red que asciende a 246 y congrega a ciudades que basan su desarrollo en la creatividad a través de las diferentes manifestaciones artísticas, culturales y gastronómicas. Es la que le permitió a la UNESCO mirar que en Valledupar hay todo un clúster, hay toda una cadena productiva alrededor de la música que tenemos, escuelas de música, que tenemos estudios, emisoras, grupos vallenatos, técnicos de acordeón, fábrica de acordeón, fábrica de cajas, fábrica de guacharaca. Entonces hay alrededor de la música todas unas dinámicas económicas urbanas, una economía circular que es la economía naranja. La UNESCO, este organismo internacional, le ha reconocido en el ámbito latinoamericano hoy solamente tres grandes ciudades, una en Centroamérica, la otra en Chile y la otra aquí en el norte de Sudamérica, Valledupar. De aquí en adelante hay mucho trabajo porque la idea es que se reconozcan todos los escultores y portadores de estos saberes, tanto oficios tradicionales asociados al patrimonio como todo el tema artístico, para que a la larga Valledupar pueda vivir de su música y pueda ser reconocida a nivel mundial a partir de él. El próximo 14 de diciembre la directora de la UNESCO estará en Colombia entregándole al alcalde Ramírez Uía la certificación de Valledupar como ciudad creativa de la UNESCO.